Hola, buen día. ¿De dónde están? ¿Vienen a acampar? Hola, sí, venimos a acampar. Somos de Casa Valle del Borro. No, 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 no. No, 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 no. Por acá no hay nada, no sé dónde está. Miren, ¿quién es ese? ¿Quién sos? ¿Viste una pelota? Sí, tomen. Dígame ¿Qué hacemos? ¿Iremos o no? No, por la verdad no Vamos, no nos cuesta nada Ah, y hace rato que venimos caminando y no vemos nada Pá, miren esa casa, vamos a entrar No, no entramos mejor, me da miedo Mirá si hay alguien Sí, miren, ¿no hay alguien en la ventana? No, no hay nadie, vamos Qué miedo Mirá, ¿dónde está? Se fue, descansó ¿Todos escuchan ese llanto? Vamos a ver, ven desde allá No hay nadie acá ¿Qué quieren? Tenemos que ver qué pasa en la casa Ya hay niños faltando Súptense Lo voy a contar ¡Fuerzo usted! ¡Fuerzo usted! ¡Fuerzo usted! ¡Fuerzo usted! Gracias.